en esta ocasión te voy a enseñar a bordar esta linda flor de cuatro pétalos estaremos utilizando hilo cristal en hebra doble en un tono moradito uva y lo que vamos a hacer aquí es bien sencillo vamos a aplicar puntadas en horizontal y estas puntadas llevarán aproximadamente unos milímetros de separación más o menos como entre 5 milímetros de distancia entre cada una estas puntadas las vamos realizando solamente en el contorno de nuestro pétalo y lo vamos a realizar por todo el contorno esta puntada aplica para demasiados distintos diseños de flores incluso la puedes aplicar en hojas te va a quedar súper bonita la puntada es sencilla y fácil de realizar pero se ve espectacular la técnica es muy fácil y si no la sabes yo te la explico con muchísimo gusto te aseguro que queda un acabado súper hermoso cuando terminemos de realizar las puntadas en horizontal vamos a hacer lo siguiente vamos a introducir la agujita de arriba hacia abajo y vamos a cerrar en una puntada ojal luego de abajo hacia arriba y cerramos con otra puntada ojal en la siguiente puntada en horizontal hacemos exactamente lo mismo puntada de arriba hacia abajo cerrando con una puntada en ojal y luego de abajo hacia arriba cerrando con otra puntada en ojal ya sea que vayas para abajo o vayas para arriba vas a cerrar cada una de esas pasadas con una puntada en ojal siempre vamos a continuar con el mismo tono de morado en hebra doble te van a quedar unos nuditos esta puntada se realiza de esta forma y queda súper elegante puedes combinarla con algo otro color como puedes ver las puntadas en horizontales que realizamos pues todavía sobra espacio en la orilla en esa orilla vamos a aplicar otra puntada así que sigue viendo este vídeo que te va a súper encantar y y y y y y y cuando terminemos la puntada o la primera línea realizamos la puntada o la primera línea realizando esta puntada que te mostré vamos a cambiar a un tono rosita este silo cristal y lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar en las líneas en horizontal que tenemos al inicio en ese pequeño espacio que sobró vamos a aplicar esta puntada realizando la exactamente del mismo modo que te mostré la primera línea y esto lo vamos a hacer alrededor así como realizamos la primer línea sería una segunda línea de estas puntadas en total en el contorno vamos a tener dos puntadas exactamente iguales nada más que con colores diferentes esto lo vamos a hacer hasta llegar al otro extremo de nuestro pétalo realizando exactamente los mismos pasos mencionados y cuando terminemos de aplicar nuestra segunda puntada en el tono rosa vamos a estar realizando el bordado del centro de nuestro pétalo y para que nuestro bordado no se mire muy sobrecargado estaré aplicando una puntada caladita súper bonita que se realiza con puntadas en ojal abiertas ok de esta manera vamos a realizar estas puntadas es súper sencillo de realizar realizas una puntada en ojal por cada una de los espacios que tienes en la parte de abajo y luego vas a realizar otras puntadas en ojal encima de las que acabas de realizar solamente se realiza en los espacios de estos cuadritos es muy sencillo de realizar y estoy utilizando un tono dorado en hebra doble y este es hilo cristal de esta manera vamos a realizar este bordado hasta llegar a la parte de arriba súper sencillo y fácil de hacer y y y y y y y para terminar nuestra flor empezaremos a rellenar el centro y vamos a estar utilizando un tono marrón en hebra doble esta es lana normal y vamos a realizar nudo francés de dos vueltas nada más en nuestra agujita esto es sencillo y fácil de realizar pero si tú no quieres realizar tantos puntitos entonces pues puedes aplicar una puntada de relleno o algo otra puntada que a ti te guste para rellenar el centro ya no le apliqué tono amarillo a mi centro porque el pétalo lleva un tono dorado entonces sentí que no se iba a ver un buen balance que el tono del centro fuera todavía más pálido que los colores que le apliqué al contorno por eso decidí utilizar este tono de marrón para que todo se vea súper bonito todo se vea balanceado de esta manera vamos a terminar nuestro bordado del día de hoy me regalas un bonito like si te gusta el resultado si te gustó el bordado de hoy te pido que me regales un bonito like me dejes tu opinión en comentarios no se te olvide seguirme en mi página de facebook y también activar las notificaciones en ambas redes sociales para que no te pierdas ninguno de mis vídeos yo soy Jessy y te espero en el próximo adiós adiós